Hoy en el programa más amarillista responderemos a las siguientes preguntas ¿Puede un japonés bailar flamenco sobre una piedra? ¿Es verdad que los orientales son todos iguales? ¿Y cuántos chinos caben en dos metros cuadrados? Desde una isla en la que se fabrican todo tipo de aparatos electrónicos llega Humor Amarillo Un programa que es como un tamagotchi pero al revés Exacto, aquí la gracia está en que los concursantes no coman No beban No disfruten Vamos, que cuanto peor lo pasen, mejor Mejor para nosotros, pero peor para ellos Es lo bueno de Humor Amarillo Y aquí tenemos al hombre de quien depende el futuro de los concursantes, el general Takeshi Que nos quiere presentar a alguien muy especial A este muñeco, o Seth, o lo que sea Que se dejó algún concursante la semana pasada en el plató de Humor Amarillo Es muy majo, pero tiene un problema Come mucho Así que si ustedes son los padres de esta criatura Por favor, llamen al número que aparece en pantalla Y nosotros se lo llevaremos a casa O si no, escriban a la dirección que aparece en pantalla y vengan a recogerlo Les eche de menos Y se acaba de comer mi bocadillo Que se acaba de comer mi bocadillo Después del vídeo que acabamos de ver, los concursantes están acoquinados. Se les han subido los macasones al cuello. Ahora que hemos comprobado que el miedo se ha apoderado de los participantes del Humor Amarillo de hoy, el general Tani se acerca a ese individuo que lleva un cartel en la espalda. Que no es un cartel. Como nos explica el muchacho, es la matrícula de su coche, que le trae muy buena suerte. Esta chica es muy feliz porque sus padres la han dejado venir a participar en Humor Amarillo. Bueno, no la han dejado. En realidad, creen que está concursando en Quieres Ser Millonario. Y en el programa de hoy participan las hermanas Hai. ¿Por qué se llaman hermanas Hai? Porque siempre que las preguntas algo dicen... Pues es verdad, dicen a todo Hai, desde luego. Bueno, pues ¡alturrón! ¿Algún consejo para los concursantes? Sí. Pues dígalo. Se tienen que caer más. ¿Caer al suelo? Sí. Usted se supone que las defiende. Mire, yo vengo aquí a reírme. Y solo si hay golpes me río. Díganos qué podemos hacer para mejorar. ¡Dale caña! Voy a demostrar que esta primera prueba es muy fácil de pasar. Atentos. ¿Lo veis? Me he conseguido enganchar la cuerda. Y eso que solo tengo una mano. Porque en la otra llevo el micrófono. Si no, vaya porquería de reportaje estaría haciendo. Pues ahora voy a pasar al otro lado de la muralla. Que todo el mundo vea que el que no pasa aquí es porque no quiere. Uy, me está llevando al móvil. Otro día lo hago. Venga, hasta luego. Como habréis observado, cuando Pepe Livingston hacía la demostración de esta prueba, el suelo estaba seco. Y la muralla también. Y en cambio ahora... Ahora hay un poco de barro y un poco de agua. Pero solo un poco. Y sin mala intención, ¿eh? A continuación veremos que la unión hace la fuerza. En la parte inferior izquierda, un grupo de sindicalistas van a hacer una demostración de la célebre frase... Con amigos sí puedo. Ahí vemos que uno se apoya en el otro para alcanzar la cuerda. Y atención que ahora viene el listo. Porque siempre hay un listo en estas pruebas. Y esto es lo que pasa si no tienes amigos. Por favor, esa chica que va descalza, que va a coger unos hongos y todavía no estamos en temporada. Uno de los sindicalistas ha pasado al otro lado. ¿Tienes alguna reivindicación que hacer? Sí, tengo una. ¿Cuál es? Quiero unos calzoncillos secos. ¿Y una subida de sueldo? Luego, luego. Pero primero los calzoncillos. ¿Y una subida de las pensiones? Sí, sí. Pero entre los calzoncillos para acá. ¿Te importa que sea tanga? ¿De qué estilo es? Porque yo no me pongo cualquier cosa. Son de Lopardo. Mmm, pirata. Estos dos, como son unos individualistas, van de cráneo. La mayoría de los concursantes se han percatado que en esta prueba lo mejor es estar unidos. Al otro lado de la muralla, las cosas son muy distintas. Que solo no puedes. Con amigos sí. ¿Qué ha pasado? ¡Que no aguantes nada, jolín! ¿Qué forma de gritar, hija? ¿Has pensado en dedicarte a la ópera? Está muy bien, ¿eh? Tu voz. Mírala a ver. Es que soy un poco delgada. ¿Delgada? Pero con esa voz, da lo mismo. ¿Tú crees? ¿Qué te pasa en la voz ahora? Que creo que me he constipado. Pero si te metemos en el agua otra vez, por inmersión, seguro que vuelve a salir tu c*** otra vez. ¿Vos? ¡Ya me he curado! ¿Ya no estarás acatarrada, ya no? ¿Estás curado de repente? Pues así, de golpe, sí. ¡Milagro! Y vamos a la siguiente prueba. 98 concursantes se enfrentan a... ¡El asalto al castillo! Solo los más valientes podrán pasar a la siguiente fase. Por cierto, ¿tú sabes cómo se dice al ataque en japonés? Se dice, ¡vamos ya! ¿Cómo se va a decir, vamos ya? ¡Qué ridículo! ¡Vamos ya! Ahí va, ¿verdad? Se dice, ¡vamos ya! ¡Vamos ya! ¡Joder, japonés es más fácil de lo que pensaba! ¡Vamos ya! ¡Vamos ya! Bueno, bueno, déjalo, que estás distrayendo a los concursantes. Recordar que en esta prueba tienen que pasar al otro lado del castillo sin que los hervidos de Takeshi les rompan la galleta que llevan en el casco. La galleta se destruye en cuanto le alcanza el líquido que disparan las pistolas. ¿Tú sabes qué líquido es ese? Creo que aceite de ricino. ¡Pero qué barbaridad! ¿Y qué pasa si se lo tragan? Pues que la han cagado. ¿Les eliminan? No, que se van de varetas. Una de las claves para superar esta prueba es no quedarse aislado de los demás concursantes. Y sobre todo, pase lo que pase, correr siempre hacia adelante. Nunca hacia atrás. Porque, ¿qué pasa si un concursante no sigue estas instrucciones? Pues pasaría una cosa como esta. Se ha quedado solo y huye como una gallina. En este paso se sale del decorado. Antes de que pase eso, los esbiros de Takeshi le neutralizan. ¿Tú has entendido la prueba, chiquillo? Pues no muy bien, la verdad. ¿Por qué no has subido al castillo? Pues es que estaba buscando el ascensor. Pero si no hay ascensor aquí. Ya, por eso es que lo hacéis fatal. Estas cosas avisan. Hombre, si no hay ascensor, pues vaya caca de programa, tío. Y ya solo quedan 84 almas cándidas que solo saben que lo más duro está por llegar. Hola, chicas. ¿Nunca habéis soñado con daros una ducha sexy con un hombre muy atractivo? Pues ahora es fácil. Solo tenéis que llamarme al teléfono que aparece en pantalla y vuestro sueño erótico puede hacerse realidad. Donde quieras, cuando quieras, soy tu hombre. Y te enseñaré mi ducha. ¡Venga, llamar ya, hombre! Este calvo que grita y que como no tenga cuidado se va a hacer daño con el palito y el pollo melenudo que parece que tiene un ataque epiléptico son los protagonistas de la siguiente prueba. El famoso laberinto del chinotauro. Los concursantes deben atravesar innumerables habitaciones hasta encontrar la salida. Pero con una novedad, si se confunden de puerta, se van al agua. Eso no es una novedad, es una... es una... es una maravilla. Veamos un ejemplo con el primer concursante. Los hermanos Tigre y Mamón le asustan dando golpes. Y él solo se va al agua, sin ayuda de nadie. ¡Es fantástico! Y atentos a la próxima concursante porque está al borde de un ataque de nervios. Esos ritos muy normales no son, ¿eh? Yo es que creo que no debería participar. Me da a mí que es una chica muy frágil y puede salir de aquí llorando. Pobrecita. Lo que digo es que la gente sensible no debería participar en este programa. ¿Te han hecho daño esos tíos? Sí, mucho. ¿Les pego? ¿Quieres que les pegue o qué? Pégale al calvo, que es malo. Y atentos a este concursante porque en su casa le conocen como Pepe Leches. Ahora se comprende el dicho, ves menos que Pepe Leches. Pues esto no va a quedar así. Pepe Leches se cree que le llevan a la salida. Pues se equivocaba. Este concursante ha venido en pijama. Eso es que no tiene mucha fe en sí mismo. Pepe, pero tiene una cara que se la pisa el tío. Bueno, 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 bueno. Esto yo no sé si es muy reglamentario, ¿eh? Es un poco tramposillo el amigo. Pero lo que yo no entiendo es porque no se suben los hermanos Tigre y Mamón a cogerle ahí arriba. Hombre, es que como se suban esos dos, se viene abajo el decorado. Pues el tío lo ha conseguido. Taquesi está indignadísimo. Oje, se prepara el próximo concursante porque van a ir a por él. No ha hecho falta que fueran a por él. Él ha ido a por sí mismo. Y el siguiente en entrar a concursar es el hermano de Pepe Leches. El mismísimo Pepito Piscinas. ¿Y a este? ¿Por qué le llaman Pepito Piscinas? Pues tú espera un momento y lo vas a comprender. Ah, pues sí, es verdad. Es Pepito Piscinas, claro. Como no había caído antes. ¡Gira! ¡Gira! Y después de este vídeo de terror, vamos directamente a las zamburguesas. Este ha visto el vídeo y yo creo que no quiere pasar a la siguiente fase. ¡Anda, mira la abeja maya! Que viene de un país multicolor. Y esta chica del chándal rojo me parece que no lleva bien sujeto el casco. Y eso la puede desequilibrar. En cuanto ha dejado de sujetarse el casco, se le ha ido a tomar vientos. El siguiente concursante nos ha dicho que ha inventado un baile nuevo y no es el baile del pañuelo. Es el baile del pasmao. Es un baile un poco breve. Y si no lo haces en una piscina, pues la verdad es que no tiene mucha gracia. Pues ha puesto de moda en las discotecas del mundo entero. Hay seguidores por todas partes. De hecho, este glóbulo rojo es un experto en el baile del pasmao. ¡Ah, pues la verdad es que así tiene su gracia! Esta muchacha pertenece al equipo olímpico de natación. Más bien, parece del equipo de aterofilia. ¿Lo ves? Es de natación, que nada acrol. Amaritosa. Estás hecha toda una atleta, menuda tía. Estoy dura y buena. Bueno, dura. Tienes un poco fofo el brazo ese. Pues hago aeróbic. Aeróbic. ¿Qué es eso? Una cosa de gimnasia. ¿Pero en qué consiste? Explícamelo. Pues es bailar mientras hace gimnasia. Anda, hazme una demostración. ¿Quieres una demostración ya? Takeshi y su primo Mario tienen los primeros e-mails que nos han llegado hoy. Tenemos un e-mail de María de Cuenca, por ejemplo, que nos pide que los comentaristas nos callemos y que dejemos el original en japonés con subtítulos. ¿Ah, sí? Pues mira, lo vamos a hacer. Por lista. Poner los subtítulos, que nosotros nos callamos. ¿Qué? ¿A qué es súper divertido? Ja, ja, que me parto. Si es que de verdad. Anda, vamos a la siguiente prueba. ¿Qué es la seta asesina? No sabemos de qué se ríe el primo Mario. Si del general Tani o del mayor que lleva el concursante. Yo creo que este a lo que ha venido es a lucir tipito al concurso. Pues como siga posando se va a ir al agua. Esta chica es de las que va de más a menos. Ahora va a más y ahora va a menos. No hay que dejarse engañar por las apariencias. Aunque este parece que se va a ir al agua, en menos que canta un gallo... Pues no. Lleva un mes practicando en su casa. No sabemos cómo ha podido practicar esto en su casa, pero él dice que lo ha hecho. Y ahí tenemos a la mujer de rojo, que es una chica que se marea con mucha facilidad. Así que Manolo, dale a la barribella. Este concursante parece que quiere establecer una relación especial con la seta. Pues este concursante nos va a servir para comprobar si es cierto un tópico sobre los orientales. ¿Es verdad que los chinos son todos iguales? Pues estos dos, sí. Yo soy más guapo. ¿Y tú qué crees? ¿Piensas que él es más guapo que tú? Soy los dos bastante feos. Yo soy más guapo cuando me río. Mejor que no te rías mucho, ¿eh? Porque... De todas formas, yo creo que te he visto en algún sitio. No has ido tú nunca por casa de mis padres, chaval. Es que me suena mucho tu cara. ¡Sí, soy tu hermano! Y terminamos esta fase con otra pregunta. ¿Este concursante lleva leotardos o es que no ha tomado el sol en las piernas en toda su vida? Les dejamos con esa duda. Mientras tanto, vemos que el niño que se han dejado olvidado sigue con todos nosotros. Pero, hombre, por favor, que alguien lo adopte ya. Pues mira, Takeshi, parece que se ha encariñado con el bichito este. Es que es adorable. Pues nosotros avisamos. Como sus padres no vengan a recogerlo, no nos va a quedar más remedio que utilizarlo en el programa. Que luego no nos acusen de explotadores. Sin pagarle, ¿eh? Eso sí, que con lo que come ya se puede dar por cobrado. Pues mira, le vamos a hacer la puñeta a los concursantes en la prueba de... ¡Vuelva usted mañana! Que el bicho este no hace nada. Pero desconcierta mucho. Ya verás este que va tan chulo el susto que se va a dar. ¡Venga, remata al concursante! ¡Remátalo ya, hombre! No hay tablo de cirá. ¡Remata! ¡Remata! ¡Ah, no, que se ha hecho daño! Igual que esta. Mucha gente nos pregunta si las puertas se pueden pasar por debajo. Este Melenitas nos lo va a enseñar. Pues sí, se puede pasar por debajo de la puerta. Y es una buena técnica. Y el siguiente concursante le quiere poner el cascabel al gato. Pues no va a poder ser porque creo que se ha tragado el cascabel. Sí, además no había gato. Es una pena que deje concursar gente así. Y gracias a esta concursante vamos a comprobar el desgaste que produce esta prueba. La primera puerta no la abre. La destroza. La segunda se deja caer y la tira abajo. En la tercera ya vemos que va a flojilla de fuerzas. Y a la última, cuando ya está a punto de lograrlo, ya no puede con su alma. La segunda se deja caer y la tira abajo. Y estos 35 desdichados se van a tener que enfrentar a la nueva prueba de humor amarillo. El gran palillo chino. Lo llevamos anunciando todo el programa. En esta prueba hay una concursanta que se va a meter un buen leñazo. Y eso que la prueba es muy sencilla. Es el salto con pértiga de toda la vida. Pero en lugar de colchoneta, los concursantes tienen debajo agua sucia. Y lo más divertido de todo, que los concursantes no han podido practicar. Este no ha conseguido, eso sí, a costa de cargarse el decorado. Este viene de Superman. Volar, parece que vuela. Pero aterriza fatal. Así. Este me parece que se ha empalado. Como dice Takeshi, no habrá podido superar la prueba. Pero a cambio se ha llevado un gustito a su casa. Esta chica se ha debido creer que la pértiga era una jabalina. No, yo creo que ha pensado que la pértiga era ella misma y que tenía que llegar al suelo para que el gran palillo chino llegase a la plataforma. O sea, todo al revés. Este se concentra como un auténtico profesional. Como un auténtico profesional del circo. Y ahora muy atentos, porque aquí tenemos al hijo de Chulín, el famoso mayordomo de Falcón Crest. Pues será muy Chulín, pero se ha metido un guarrazo. ¿Qué tal, Chulín? Muy bien. ¿Qué ha pasado? ¿Estás enfadado? ¿Tú qué crees, listiño? Pues haz alguna tontería y así te desahogas un poco, ¿no crees? Y cuidado con este concursante, porque nos han dicho que hace lo difícil fácil. Y va a hacer lo fácil, difícil. ¿Y por qué decimos esto? Atentos. Pues la verdad es que es muy tonto. Y ahí tenemos a Takeshi que está viendo la prueba con sus dos primas. ¿Esas son sus primas? Eso dice él, pero atención que aquí llega la chica que estábamos esperando. Empieza un poco mal, pero se rehace muy rápido. Pero por poco tiempo. No supo entender el mensaje que le mandaba el destino. Ese tropiezo no era gratuito, era un aviso. No saltes porque va a ser peor. Y en la repetición observamos que eso tiene que haber dolido una barbaridad. Y pasamos a la siguiente fase. Duelo al sol, naciente. Bueno, guapas, hace un frío que se me estelando la larga, pero no tenéis 20 concursantes. Y me voy a calentar con vosotros, así que preparaos porque esta prueba va a ser muy dura. Ya sabéis que cuando soy buena, soy muy buena, pero cuando soy mala, soy una loca. Adelante, soldado. Desfila para mí. Después de esta presentación, el soldado sale un poco asustado, el pobre. Lo ha desconcentrado. Yo creo que el soldado tiene más ganas de salir corriendo que de luchar. Mira cómo se esconde detrás del árbol. Está aterrorizado. Bueno, esta prueba está siendo muy buena para el árbol. Que hacía una semana que no lo regábamos y ya estaba un poco mustio el pobre. Es que claro, con la sequía esta no podemos regar tantos arbolitos. Y ahora atentos porque está conmigo una persona muy especial. Así que cuidado con no hacerle daño. Adelante, mamá, por ellos. ¿Es a su madre? Pues esto explica muchas cosas. Es el hijo de la señora Potato. Y si su madre es así, ¿cómo será su padre? Creo que va a salir ahora el padre en un momentito también. Bueno, yo solo digo que llevamos dos minutos de programa sin que nadie se caiga. Así que por favor, señora Potato, caiga así. Así está mucho mejor. Anda, mira, si es el tramposillo del laberinto del Chinotauro. Qué injusta es la vida. Los que se saltan las reglas son los que llegan más lejos. No te lo tomes así. Vamos a hacer que se caiga la señora Potato y nos reímos un rato. Ay, si no fuera por estos momentos. Ahora, papá, vas tú. Pues ahí lo tenemos. Al padre del muchacho. La verdad es que ha salido más al padre que a la madre. Esto también explica muchas cosas. Vaya familia de inútiles. Solo saben rodar y rodar cuesta abajo. Y si han eliminado al padre y han eliminado a la madre, no hace falta ser un lumbreras para saber lo que va a durar el hijo. Y ahora, guapas, esto va muy en serio. El siguiente concursante se tendrá que enfrentar a dos sanguinarios samuráis. Pues estos dan miedo, ¿eh? Son los primeros en esta prueba que parece que pueden eliminar al concursante. Uf, a ver si al final va a resultar que estos dos son también un poco inútiles. De todas formas, el concursante se acerca a ellos con precaución. Bueno, se acerca más hacia el del castillo, porque el otro lleva una espada que dispara agua. ¡Madre mía! No sé si quiere romperle la galleta o la cabeza directamente. Pues mira, al final, por listo, el concursante ha perdido la galleta. Y no por un chorro de agua, sino porque se le ha quedado enganchada la pistola del samurái. Por lo que parece, tenemos una baja. El samurái tiene que ir al dentista cuanto antes. ¡Ya no voy yo, chicas! Mira, por pesado te vamos a poner un vídeo de cuando eras una joven promesa de la canción. Bueno, esto es un poco humillante, ¿eh? Una cosa es que te den palos y otra sacar los trapos sucios. Escúchale cantar y llora. Bueno, no me extraña que la hayan eliminado. Es que esto desconcentra a cualquiera. Y atención, porque tenemos una llamada muy importante. Efectivamente, compañero, tenemos llamada de la Casa Real. Pero, ¿qué Casa Real? ¿La de Japón o la de España? Pues no está claro. La cosa es que nos transmiten un mensaje real. Pero real, ¿del rey o real de verdad? Pues no lo aclaran tampoco. La cosa es que su majestad está viendo el programa y pide que nos dejemos de tanto bla 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 y pongamos la prueba de los cañones de Nakasoni. Pues no es por peloteo, lo íbamos a poner de todas formas. El primero es un antiguo bailarín del programa Aplauso y lo notarán porque se contonea como si todavía formara parte del legendario Valezum. Está claro que lo suyo es la pista de baile. Y el siguiente concursante es el mítico Chino Cudeiro. Que se ha hecho butanero. Adelante, Chino. Tú puedes. Lucha. Demuéstrales lo que vales, que vales mucho, hombre. Se nota que está en forma de subir y bajar tantas bombonas, que eso es mejor que el gym jazz. ¡No! ¡Malvados! ¡Habéis matado al Chino Cudeiro! Después de este momento tan triste, continuemos con el concurso. Este chico está estudiando una oposición y nos ha pedido que, por favor, no le demos en la cabeza, que la necesita. ¡Uy, perdón! ¡Uy, perdón, que no iba para ahí! ¡Uy, perdón! ¡Uy, mil perdones! ¡No te enfades, eh! Si no hubiera dicho lo de la cabeza, seguro que no le dan ni una. Y ahí tenemos al tramposillo, que ha empezado mal la prueba. Mira, no me había fijado. No tiene dedos en los pies. Solo el dedo gordo. Por eso se agarra así. No es que no tenga dedos en los pies, es que lleva sandalias de diseño. No sé, como este tío es tan tramposo, yo no me fío, ¿eh? A ver si se ha dopado para que no le duelan los pelotazos. Bueno, aunque esté dopado ahora, ya le dolerá mañana, que las resacas son muy malas. Es increíble. El tramposillo va a superar la prueba. Esto es un escándalo. Y avisamos, el próximo concursante anda como chiquito de la calzada. A one, a hard, a page, a grandemore, a handemore... Y abajo. Anda, que no, que aguanta ahí agarrado como una garrapatilla. Pero ha cometido un error. Les está enseñando las partes nobles a los que tiran la pelota. Le pueden dejar los nacasones hechos papilla. Les está dando pena porque no le disparan, ¿eh? Es que yo creo que con que le den una vez... Esa en concreto. Pero no se ha caído. Es que es un pelotazo con efecto retardado. Solo hubo que esperar que cayera como fruta madura. Y llegamos a la prueba conocida como... Donde tengas la olla, no te metas tú. En la que los concursantes deben entrar en un agujero de cinco posibles. Dos de los agujeros son malos. Tienen bicho dentro. En concreto, un karateka y un boxeador. Y ahí viene el primero. Que va directo a donde no tiene que ir. Le van a dar hasta en el carnet de identidad. A petición de los espectadores, hoy vamos a traducir los gritos de los concursantes... ...cuando se meten en el agujero equivocado. Como por ejemplo este. No, en la cara no, que soy modelo. Por favor, no me peguéis. En la cara no. Mira qué bien. Aquí no hay nadie. He ganado. No, con el guante, no. Ay, sí, con el guante, sí. Y ahí tenemos a los ganadores del programa de hoy. Cuatro hombres. Bueno, tres hombres y un tramposillo. Porque hacer trampas no es de hombres. No, es de tramposos. Y como sabe todo el mundo, aquí no se premia a los tramposos. Ni a los tramposos ni a nadie. Que aquí no hay presupuesto para premios. Bueno, pero a ellos les da igual, ¿eh? ¿Le ha gustado el programa? Está muy bien. Sí. ¿Alguna crítica? Nadie se ha desmayado. Pero qué bruta. Sí. Pero defiendan los concursantes. Es que ellos son mayorcitos, que se defiendan ellos solos. Díganos qué podemos hacer para mejorar. ¡Dale caña! Y en el próximo programa veremos una prueba increíble. Es que cuando lo vean con los ojos no se lo van a creer. Es un homenaje a la Armada Invencible Española. Un combate a muerte entre barcos, ballenas, delfines. La monda, vamos. Es que la risa es que es bueno. Normal. Es que te quedas sin palabras definiendo esto. Y nosotros nos vamos ya. Les dejamos con la lista de concursantes de hoy. Que son los que aparecen en los cuadraditos del fondo. ¡Mira qué monos! Junto al nombre de cada uno de ellos aparece el número de hijos que han tenido este año. Por eso los japoneses son tantos. Porque donde ponen el ojo, ponen la bala. Y ya solo nos queda decirles... ¡Hasta el próximo programa! O como se dice en japonés, nos vemos por ahí. O si no, ya te llamo yo. O si no, me llamas tú, que también tienes teléfono, ¿no? O si no, ya te llamo yo. ¿Por qué? O si no, me llamas tú. O si no, me llamas tú. O si no, ya te llamo yo. O si no, ya te llamo yo.